Y a mi hija Valentina, vuelta a casa después de mucho tiempo Yeeeeee Veréis todas las reacciones de absolutamente todos los niños Y también al final de Natalia y de Ari Que la verdad es que su reacción ha sido muy Este video es súper emotivo, yo soy harta y que comience esta locura Máximo Squad, buenos días ¡Qué buen día! ¿Qué es eso? Me está temblando el maldito Mario, que está temblando ¿Había vendido el terremoto o qué? Mira, está temblando, está temblando Venga 3, 2, 1 ¡VALENTINA! ¡VALENTINA! ¿Pero qué haces tú a creer, pequeña? He venido ¡No me lo puedo llegar a creer, chicos! ¡A vuelto a Valentina! ¡Sí, he vuelto! ¡Uh! ¿Pero cómo has vuelto y qué llevas aquí? Vean unos papeles ¿Van unos papeles? ¿Dirección general de la policía? ¿Qué? ¿Cómo que dirección general de la policía? Mira, ¿Departamento de Interior Dirección General de Policía? Sí, porque cuando me dejaste ahí para acampar en la playa, vino la policía y me atrapó ¡Ostras! Sí es verdad, cuando nos echaron de casa literalmente nos olvidamos de Valentina ¡Un pequeñito error de nada! Vale, pues escúchame, espérame justamente por ahí fuera ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Bueno, no, en realidad qué guay no Y es que ¿cómo va a reaccionar tanto Natalia como Aria que ha vuelto otra vez Valentina, mi hija pequeña? Lo que sí que sí va a ser súper guay es que Valentina va a tener que conocer a Rayito, el nuevo perro Así que en lo único que os voy a pedir es que os suscribáis al canal que es totalmente gratis Bueno, está el 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita Así que no seas uno de esos pringados del 60% Vamos a por esos 5 malditos millones de suscriptores Que ahora es hasta el final del vídeo porque ahora se valía paradísimo ¡Vamos a ver la reacción de la primera persona! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Mira! La primera persona con la que te vas a arrepintar es con Guillermo ¡Ay, voy a ir a por ahí! Sí, la verdad es que es bastante feo Mirar el maldita mente de pronto va a ser maldita mente calvo La pregunta es ¿como le vas a despertar tú con este gran preücklich de agua? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, pues ahora le tendrás que echar muchísima, pero que muchísima, muchísima agua en la cara de Guillermo A ver si le crece el pelo como a la flora ¡Dención! 3, 2,1 ¡Dención! ¡Descierta, daño! ¡Descierta! Para, y para, y para ¿Por qué siempre me tienes que estar despertando así? ¡Juanrae yo no te despertaba! ¡No te despertaba! ¡Tira! ¡Porque eres un dormilón! ¿Y yo soy un dormilón? Sí. ¿Sí? Ven conmigo. No, 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 no. Dame esto. Cuidado, cuidado, Maricina. Es un maldito mamut. No, Miguel, ve. Hola, hola, hola. Ahí está, Maricina, pégale. Pégale, Maricina. Pégale, Maricina. Pégale, Maricina. Ay, no. Te traigo las escalillas. Pero bueno. Aquí se respira, Maricina. Eh. No, no, no. Muy quejuntitos estáis. Hola, soy Ari. Hola, soy Ari. Después de un besito aquí. Adiós. Qué cita. No, que no somos nada aún. Aún. No, no, no. No, no, no. No, no, silencio. Y habla. Y ve que he vuelto. Dame un abrazo. ¿Has vuelto? ¡Mierda, qué! 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 Vale, pero esto quién lo sabe. Solo tú. ¿En serio es el primero? Eres el primero en saber esto. ¿Y ya reaccionó al nuevo perrito? Claro que perrito. O sea, perrito es Adrià. Sí, es Adrià. ¿Sí? ¿Estás seguro? Eh, sí, no, sí, 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 Adrià. Es que le llamamos perrito ahora porque con un pequeñito le llamamos perrito. Sí, 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 sí. Muy, muy perrito. Muy, muy pequeñito. Así que Valentina, vente conmigo que la siguiente persona es súper importante. Pues dejadme dormir tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien ha visto a mi cuchicuchi? ¡Alta! Es verdad. A él siempre se le manda a morir. Está muy raro, hace mucho que no lo veo. Es que mira Laura que si no estaba en la cama. Necesito ayuda. ¿Me puedes ayudar? Porfí, 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 porfí. Bueno, vale, vale, vale. Porfí, porfí. Necesito ayuda, necesito ayuda porque es que no encuentro a Arta, no encuentro a Arta. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, mi ayuda! ¡Ay, mi ayuda! A ver. ¿Alguien sabe qué es esto? Y ahora, Valentina, vas a flipar con la cosita que te voy a preparar De hecho, está esta cosita y también está Max Que muchos habéis hecho comentarios en plan el TikTok, en plan rollo ¿Os habéis olvidado de Max? ¿Dónde está Max? No sé qué, no sé cuánto Y si Max incluso estaba muerto Pues no, Max está justamente aquí también súper activo Y ahora, Valentina 3, 2, 1 ¡Abre los ojitos! ¡Mira qué precios! ¿Cómo se llama? ¡Se llama Rayito! Es como Max ver en pequeñito El bebote tiene los ojos azules Como tu top Y tus colecitas de aquí arriba O sea, turma, cógelo ¡Ay, qué bonito! ¡Mirad los dos! ¿Te gustan los Rayitos? Sí Rayito Rayito, que es el maldito mejor perrito del mundo ¿Entonces te ha gustado el nuevo integrante de esta casita o no? Rayito es súper bonito, pero vamos por la siguiente persona Sí, vamos a ir a por la siguiente persona Valentina, vente conmigo El caso es que Valentina, creo que justamente aquí está Abril Vamos a ver, vamos a ver si está ahí Tú quédate justamente aquí y yo ahora vengo ¡Abril! 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 ¡No, no, no! ¡Pero qué haces con el maldito a Natalia! ¡Le estoy pegadito! ¡Le estás maldito a ver si me ha dicho el pobre hombre! ¡Abril! Le giro la cabeza, ¿sabes? De un puñetazo Es que estoy súper fuerte Bueno, Arta, ¿qué has venido? Que yo estaba aquí mirando esta pedazo de jona Sí, pero es que esta zona está súper mega ultra chula Ya sabéis, Arta Mola En la primera línea de descripción tenéis absolutamente todas las suederas Y sobre todo, el día 8 de marzo a las 8 y 40 Salen los nuevos tops en ArtaMola.com Que está en la primera línea de la descripción Sale la reposición de Arta, Monio y Ariángel En azul, rosa y negro Y también sale justamente este nuevo diseño De los algodones de azúcar Que están chulísimos En rosa, azul y negro Solo salen mil unidades de cada uno Y ya sabéis que se van a agotar súper rápido Así que convencer a vuestros padres Ahora que tenéis tiempo de comprarlos el día 8 a las 8 y 40 Y todo esto en la primera línea de la descripción en ArtaMola.com ¿Qué has venido, Arta? Bueno, Abril, no es como que falta alguien en la casa ¿No echas a alguien de menos? No, la verdad es que estamos todos No sé, a una persona pequeñita A una persona súper mona Y todas esas cosas No, a ver, para monos ya está rayito Ya, pero es una persona No es un perro Eh, pues Arta Yo no sé qué me estás contando Pero yo creo que estamos todos Tápate un segundo los ojitos Tápate los ojitos, ¿eh? Bien, ¿eh? Abril, ¿cuántos dedos tengo? Siete No, no tengo siete dedos ¿Qué? Arta ¿Tiene gusto mío? Sí, estoy aquí Es que te he traído un súper regalo, ¿vale? Un súper regalo, ¿vale? Nada, es simplemente un pequeño regalito Ah, sí, ve que te los regalos Ah ¿Dónde está? Ah, ¿qué es esto? Ah, vale Uy, uy, ¿quién es? ¿Quién es? Arta ¡Arta! Hola, Abril, no soy yo ¿Quién es? ¿Quién es? Abre los ojos en tres, dos, uno, ya ¡Hola, Abril! ¡Arta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Arta! 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 Perdón, 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 perdón Es que no puedo, no Arta Hasta que sí me vea ¡Alguien me va matando! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo, Valentina! ¡Olé, olé, olé, olé! Que no, que no me hace gracia ¿Por qué? Pues porque Ari me va a matar si me ve danote un abrazo No, no pasa nada ¿Cómo que no? Es que me sabe mal porque a mí me queda muy bien Pero es que Ari de verdad me va a matar Bueno, Valentina, un segundo Tienes que irte corriendo Corre un segundo Ahora, ahora, ahora Arta, tío, te estás en la locura ¡Arte, no! ¡Que te pasa que era a ti! ¡Arta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Al maldito Pini! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Que me vas a romper a Valentina Pata! ¡Pues peor, no! Pero ¿por qué estás todo malditamente cabreado, Abril? Pues porque Ari me va a matar ¿No lo entiendes? Pero ¿por qué te va a matar Ari Si no has hecho nada? Porque a Ari le cae mal tu hija Bueno, Abril Mejor me voy, ¿vale? Que ha sido demasiado directa Toma el Mickey Y ahora Bueno, no, no Yo no voy a volver Adiós Y ahora, en la que mi, Valerina ¡Está justamente! Adria Aquí dentro Aquí está Adria ¿Estás nerviosa? Bueno Un poquito sí Adiós Un poquito sí Estás nerviosa Bueno, en realidad sí Pero muy poco Muy poquito, ¿no? Uy, 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 uy Adria no tiene ni idea de que estás aquí, por lo cual vamos a ver su reacción cien por cien real Adrián, cierra los ojos cierra los ojos y ponte de pie ponte de pie pero cierra los ojos quieto 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 y 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